Había hecho hasta aquí Lanús, ¿no? En este campeonato y también el torneo. Eso deriva en imprecisiones, ¿no? En imprecisiones, exactamente. Pero bueno, así salía con la ilusión intacta, ese sueño, la copa que se miraba y no se tocaba. Lanús buscando el tercer título internacional. Gremio quería la tercera. Jorge Almirón. Las formaciones, los himnos de cada uno de los países de las naciones. Aquí no había gol de visitante ni nada por el estilo. Lanús necesitaba un 2 a 0 para no pasar por los penales, por el alargue e irse con la copa en mano cerrando esta noche. Pero no fue así. Un muy buen planteo del gremio. El equipo de Renato Gaullo. Muy bien Luan. Fernandinho aquí buscando el primer gol. Esteban Andrasda era el que le decía que no. La conversación de Almirón con parte de su grupo técnico. Aquí el rechazo de Grohe. Presta atención. El error, ¿no? De José Luis Gómez. Fernandinho que aprovecha. Arranca desde su campo y parece no parar a pura velocidad. Golazo. Golazo de gremio. Los nervios que sobrevolaban el estadio se hicieron carne. José Luis Gómez a los 26 minutos fallando en ese intento de pase en el círculo central. Siendo el último hombre. Y le dejó la pelota servida a Fernandinho quien levantó vuelo. Y cuando se encontró con Andrada definió con frialdad para sellar el 1 a 0. Juaní. Y es lo que tiene gremio. Es lo que tiene gremio. Tiene un gran arquero, uno de los mejores sin lugar a dudas de Sudamérica, Marcelo Grohe. Y tiene un poderío ofensivo tremendo el equipo de Brasil. Atención, este intento quería a través de Maxi Velázquez, Lanús. Marcelo Grohe era el que, como vemos, atajaba muy pero muy bien lanzándose a su izquierda y sacándola por arriba. La contra con Barrios, bien conocido por estas latitudes. Se suma Luan de excelente partido. Edilson también se va a sumar a esta jugada. Y Arthur que desviaba. Corregía el trayecto de ese balón porque iba a cualquier lado. Herrera. San, de lo mejor de Lanús, intentaba el pase de taco. Román Martínez. Señoras y señores, se lo perdía Lanús con Román. Arthur. Estaban del Barcelona viendo a Arthur. Lo quieren llevar ya, ¿eh? Después se lesionó. En el segundo tiempo no pudo ingresar. Luan va a terminar dejando en el camino García Guerreño y Herrera. Y mirá lo que va a ser esta definición. Fantástico. Si el panorama ya era complicado en ese momento, a los 42 minutos, la ilusión del Granate recibía este golpazo, este mazazo. Con mucho espacio, Luan recibiendo en la mitad del campo, avanzando sin oposición, dejando en el camino un par de rivales. Burlando a Andrada con esta definición exquisita. Golazo y 2 a 0 para irse al descanso. Con una ventaja más que tranquilizadora, si nos ponemos en la carne, en la piel del equipo visitante, ¿no? Este gremio que llevaba años siendo reconocido como el equipo con estilo argentino. Pero ha cambiado ya hace un tiempo atrás. Y juega como solemos decir de los equipos brasileños, ¿no? Ese famoso Yogo Bonito. Aquí está llegada este intento con Román Martínez. De primera, buscando el arco, el centro era José Luis Gómez. Tampoco podía Lanús. Luan. Levanta la bocha Luan. Lucas Barrios buscando también de una darle a esa pelota, pero... Sin éxito en esto de convertir. Artur, la entrada de Pajir. Quedaba lesionado el volante de Gremio. Bueno, era el último examen para Artur, ya que en el estadio estaba Robert Fernández, el secretario técnico de Barcelona. Es uno de los nombres que el club baraja para reforzar el mediocampo culé. Tiene contrato hasta el 2021, una cláusula de 50 millones de euros. Este jugador que pide el cambio y que después no va a poder, obviamente, seguir en cancha. Artur se iba, Mitchell lo reemplazaba. Bueno, tenemos esta ya en el segundo tiempo. Maxi Velázquez, Lautaro Acosta, le tapa el remate en laucha. José Pepe Sán, rompé, Pepe rompé. Para el goleador de esta Copa Libertadores de América. Velázquez. Estaba Sán, recibe de Moreno, habilitando a Lautaro Acosta. Muy bien. El agarrón de Yailson, señoras y señores, penal y amarilla para el defensor. En el segundo tiempo, esta llegada del equipo Granate. Lo tiran al laucha y José Pepe Sán se hace cargo. Atención porque el noveno grito de gol en la Copa llegaba. Quedaban algunos minutos para soñar, ¿por qué no? En dar vuelta a esta situación, aunque futbolísticamente se veía que parecía imposible. Pero bueno, quedaba como el máximo goleador de la Copa, con nueve gritos. Siete fueron en este estadio, en el Ciudad de Lanús. 37 años tiene Pepe Sán. Va a haber un expulsado en gremio. La falta de Ramiro, que iba a ser amonestado. Pero le decía algunas cosas de más, ¿no? En el reclamo al árbitro paraguayo Enrique Cáceres. Y es por eso que lo expulsa. Y se sorprende el jugador. Dice, ¿por qué? No, si yo no le dije nada. ¿Eh? Al árbitro no le gustó. Y roja para el jugador del gremio, Ramiro. Fernandinho. Va Fernandinho. En cara al 21. No lo pueden detener. Lo dejan solo a Luan, que es peligrosísimo la pica, como vemos. De casualidad no entró. Señoras y señores. Con el público expectante, victoria de gremio. Se consagra con un resultado de 3-1. Este equipo que poco tiene que ver con ese tradicional estilo rioplatense que decíamos hace un rato, la versión más brasileña de la historia futbolística del club.